¡Suscríbete al canal! En esta ocasión, ¿qué estamos preparando? Pues, muchas cosas, la verdad. La primera es que empezamos ya, ya, hoy es el último día para remitir listas a las DKHM Wars. Un torneo online, un GT, cinco rondas, durante cinco semanas, es decir, una ronda por semana, que se hará a través de Tabletop Simulator. Si veis este vídeo de la estrena todavía tenéis la opción de poder participar. Os dejaré el link del artículo web donde está toda la información sobre ese evento. Eso por un lado, ¿vale? Las DKHM Wars. Segundo, pues hay que seguir editando informes, grabando informes. Y está un vídeo de informe en la cocina de Slanés contra Sylvanet, del cual os dejo el teaser aquí. Es un tísico muy breve porque todavía me queda mucho por editar de ese vídeo informe. Y sinceramente, dudo mucho que me dé tiempo para tenerlo para este viernes, ¿vale? Esta vez creo que no va a poder ser. ¿Qué más tenemos? Estoy haciendo un juego de cartas de Age of Shimmer, ¿vale? No sé si conocéis el Champions, un juego que hubo de cartas de Age of Shimmer. Que para mi me gusta estaba bastante bien, pero bueno, debido a la sobrechaturación de juegos este tipo en el mercado, pues no tuvo éxito y acabó muriendo, ¿no? Pues estamos haciendo un juego de cartas de Age of Shimmer que tiene este aspecto. Ahora estáis viendo en pantalla una beta de lo que es un mod en tal etop de cómo sería el tapete y demás. Un mod al que le duele gracias a Deinok, que es el que está trabajando en este mod. Le comenté la idea, le gustó, empezamos a hacer pruebas, a hacer testes y demás. Yo diseñé las primeras cartas, un reglamento base. Y estamos testeándolo ahora mismo, no tanto para encontrar el equilibrio, que también, sino lo primero es pulir el sistema. Ya ha habido varios cambios en el sistema de juego para pulirlo y hacerlo más dinámico, más sencillo y más... Pues eso, más dinámico, más sencillo, ¿no? Y además también estoy preparando la clasificación individual y la de equipos de circuito nacional. Mi intención era que después de cada GT sacar la tablilla, pedía más trabajo de lo que me esperaba. Y como estoy ligado con todas estas cosas, todavía no he tenido tiempo, ¿no? Pero bueno, que sepáis que próximamente, la imagen que estáis viendo ahora mismo en pantalla, corresponde a la que había justo terminado hace unos días, que era la clasificación individual. Creo que falta retocar algo entre el GT de Huelva, pero como ya era la final de equipos, que se... perdón, la final de equipos, dije, bueno, vamos a esperar y os sacamos todo a la vez la clasificación individual y la de equipos. Así que muy próximamente, aparte, en el GT de Huelva faltaría añadir la puntuación de la final individual que hubo en Kingdom War Games, en el primer circuito, que a su vez también es clasificatorio para la segunda temporada, ¿vale? Así que a lo largo de esta semana, como veis, estoy con mucho curro, pero la semana que viene deberíamos tener eso. En web la clasificación individual de equipos, el videoinforme de Salones contra Silvaneta, todavía no sé seguro si va a ser público de Patreon, comienza ya hoy, bueno, hoy es el último día para remitir listas, comienza ya enseguida el Astic HM Awards, el torneo de tabletop, y más cositas. Por eso no he tenido tiempo ni para hacer, como me hubiera gustado, reviews del Battletop de Ogros, de Slaves y demás. No me ha dado tiempo, señores, lo siento mucho, no me ha dado tiempo. Aparte también el trabajo real, digamos, del mundo real, pues tampoco me lo ha permitido, ¿no? He tenido una semana de bastante curro y no ha podido ser. Si aún así sigáis teniendo interés en ver una review de Ogros o de Slaves, aunque ya sea tarde, pues dejad los comentarios y seguramente hagamos un video, podríamos hacer un video hablando de ello, ¿no? Igual que también tengo ganas de pronto, esta semana tampoco va a ser posible, va a ser otro video para la semana que viene, un video de avance de Sendero y Cruzada 2, que alguna gente ya me ha mandado alguna foto más, recordad que hay premio, ¿vale? Hay una, creo que era una caja de vanguardia. Y ya está, más o menos para mantenernos informados un poquito de que de Cachemeno es que esté dormido, es que no para y no le da tiempo a acabar las cosas. Así que nada, espero que os guste lo que está por venir. Y si es así, ya sabéis, no olvidéis dejar un pedazo de trozo de cacho de like en el video, suscribiros al canal, compartir, a lo mejor este video no, hay mejores videos para compartir. Y dejar vuestros comentarios, muchos comentarios, muchos comentarios. Y hablamos ahí y nos, no sé, nos insultamos, ¿por qué no? O nos decimos cosas bonitas, mejor cosas bonitas, ¿vale? Así que nada, esto es todo por ahora y lo que hay en el próximamente en DKHM. Así que muchas gracias por estar ahí, un saludo y nos vemos en el próximo video de DKHM.